Es de tu tamaño. Tome su traje EXO y su arma. Ya. Con un solo brazo, no va a poder recargar. Aproveche cada disparo y agarre más cuando quede sin munición. ¿Listo? Parece un acceso a la superficie. Adona, por aquí. Mitchell, use esa consola y abra la puerta. ¡Rápido! ¡Suelten las armas! ¡Voy a disparar! ¡Mitchell, no se mueva! ¡Sueltenlas! ¿Qué pasó? La puerta se cerró. ¡Apártese! ¡Maldición! ¡Intente llegar arriba! ¡Buscaremos otro camino! ¡Mitchell, vámonos! Repito, varios prisioneros escaparon y están armados. ¡Lo tengo en la mira! ¡Contacto a la una! ¡Varios prisioneros están armados y van a la sección a cinco! Seguro que a Elona consigue sacarnos desde arriba. No la hagamos esperar. Seguro que a Elona consigue sacarnos desde arriba. ¡No la hagamos esperar! ¡Ataques con Manticore! ¡Va a lanzar misiles! ¡Bagdad no era más que el principio! ¡Washington! ¡Nueva York! ¡Los Ángeles! ¡Grandes ciudades! ¡El ataque será en menos de dos horas! ¡Mierda! Calma, cierre el pico. ¡Kirion, aquí Ailona! Conseguí un vehículo para huir. Nos vemos en el Muro Norte. ¡Ailona, responda! ¡Mierda! La puerta está cerrada. A ver si puede... Así que esta es la visión del futuro de Irons. ¡Está loco! No podemos permitir que se salga con la suya. ¡Quítense! ¡Vamos! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Veo movimiento! ¡Lo taigo en la mira! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Inemigos, Aiko! ¡Veo enemigos en el suroeste! ¡Ok, ya lo veo! ¡Hombre abatido! ¡Hombre abatido! ¡Contacto a los hombres! ¡Vienen desde el hogar! ¡Onde han sido! ¡Debatidos! ¡Contacto! ¡Tenemos muchísimas vacas! ¡Yo lo cubro! ¡No podemos detenernos! ¡Al maldito suelo! ¡Tranquilos! ¡Vamos a... ¡Al maldito suelo! ¡Tranquilos! ¡Vamos a... ¡Al suelo, ya! ¡Usted no se mueva, carajo! ¡Atraso, dispararé! ¡Ocúpese de la puerta! ¡No voy a repetirlo! ¿Desde dónde se lanzará Manticore? ¿Dónde? ¡Centro de mando de Atlas! ¡En la ciudad! ¡La escotilla! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde diablos estamos? Eso no suena nada bien. ¿Qué? ¡Esto no me gusta! ¡Tenemos que salir! ¡Mire! ¡Un conducto! ¡Bajó este carro! ¡Mitchell, ayúdeme! ¡Debemos mover el carro! ¡Vamos, empuje! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Mierda! ¡Mitchell! ¡Uno menos! Estuvo cerca. Luz solar, ya casi estamos fuera. Hay que alertar al mando sobre el lanzamiento de Manticore. Gideon, aquí hay Lona. Conseguí un vehículo para huir. Nos vemos en el Muro Norte. Bien hecho. Vamos hacia allá. ¡Rápido! Cormac no está bien. ¡Por aquí! Tras esta puerta habrá un combate. ¡Este helicóptero nos servirá! ¡Contacto! ¡Va una! ¡Contacto a las dos! ¡Veo enemigos al sureste! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Veo batido! ¡Veo movimiento! ¡Veo movimiento! ¡Contacto! ¡Se acercan enemigos del este! ¡Están atacando! ¡Hombre abatido! ¡Contacto! ¡Ok! ¡Lo tengo en la mira! ¡Contacto a las doce! ¡Veo al sureste! ¡Hombre abatido! ¿Tiene munición? ¡Arma a sus tres! ¡Combra abatido! ¡Lo tengo en la mira! ¡Contacto a la una! ¡Lanzándose a la para! ¡Cóbrase! ¡Batido! ¡Aguante, Mitchell! ¡Batido! ¡Aguante, Mitchell! ¡Contacto! ¡Controba la munición! ¡Yo lo cubro! Fíjense en esto Hay suficiente Manticore para atacar a las grandes ciudades del hemisferio Debemos encontrar a Ilona y a Cormac Vamos ¿Listo? ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Avance hacia el helicóptero! ¡A todos los puestos! ¡Aquí senten el 2-1 a ciegas! ¡Me reciben! 2-1 aquí Kingpin Creíamos haberlo perdido, soldado ¡Iron planea un ataque biológico contra grandes ciudades en menos de dos horas! ¡Entendido! ¡Estamos localizando su posición! ¡Aquí amos efectivos a ellos para defender! ¡Kingpin! ¡Me recibe! ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Iron programa! de pie Parece que funciona. Oprima el botón de manual. ¡Derribe esa pared! ¡Despeje el camino! ¡Córrete! ¡Recargando misiles enjambre! ¡Recargando misiles enjambre! ¡Recargando misiles enjambre! ¡Voy justo detrás de usted! ¡Cohete listo! ¡Recargando misiles enjambre! ¡Tire la pared, Nichel! ¡Cohete listo! ¡Recargando misiles enjambre! ¡Tire la pared, Nichel! ¡Everirá buscar sus propiedades! ¡Hay muchos enemigos! ¡Díjenlos y eliminenlos! ¡Suscríbete! ¡Recargando misiles enjambre! ¡Paregando misiles enjambre! ¡Aquí, Nichel! ¡Cohete listo! ¡Recargando misiles enjambre! ¡Cohete listo! ¡Recargando misiles enjambre! ¡Cohete listo! ¡Recargando misiles enjambre! Ametrallador de caliente Refrigeración iniciada Coete en el centro Recargando el cohete Recargando el esquí de penjambre Ailondra, nos acercamos al buro norte ¿Cuál es su posición? Tras la puerta principal Iremos a buscarlos Recargando el esquí de penjambre Esa es la puerta de salida ¡Rompa la cerradura! ¡Levante la puerta! ¡Rompa la cerradura! ¡Ahí están! ¡Suban! ¿Cormac? Está atrás Yo me encargo Pilotee usted Espero que no sea tarde ¡¡Rompa la cerradura! ¡¡Rompa la cerradura! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Vamos!